Los edificios, las oficinas, el apuro por las mañanas, el tráfico, el café. Sí, nuestros trabajos. Los trabajos que nos impulsan cada día, que nos hacen ser mejores, que nos hacen crecer, están cambiando mucho. La rutina siempre será la misma o parecida. La cola del Metropolitano, la avenida Javier Prado, Paseo de la República. Pero lo que sucede en nuestros puestos no volverá a ser igual. El mundo cada día es más digital. Avanzamos. Y las profesiones tal y como las conocemos hoy, desaparecerán. ¿Qué habilidades se van a necesitar? ¿Cómo van a ser los profesionales del futuro? Todas estas preguntas cada día son más relevantes. Pero, ¿si seguimos educando a los niños como hasta ahora, los estaremos preparando realmente para el futuro? Fundación Telefónica mejora la educación de niñas y niños para afrontar el mundo digital. Prepararlos para el futuro de siempre ya no es suficiente. Fundación Telefónica. Educación a la velocidad de la tecnología. Fundación Telefónica. Educación a la velocidad de la tecnología.